Que es que huele muy mal, que es que está muy guardada, que huele a viejo, que... Pues eso ya lastimaba la autoestima. Ya crecíamos con la idea de que teníamos lugares sucios e innombrables. Esta estigmatización del sexo femenino obedece a toda esa mitificación que se ha hecho de eso otro que es distinto. Esa otredad, aquello que no reconozco. La historia fue escrita desde una perspectiva masculina. ¿Esto qué quiere decir? ¿Quiénes fueron los mayores escritores? ¿Los precursores de las ciencias? ¿Quiénes ocuparon cargos públicos? ¿Quiénes construyeron y escribieron las leyes? No está mal que lo hayan hecho. Lo que pasa es que la construyeron desde su perspectiva. Si yo soy un hombre, tengo un pene, hablo desde mi lógica. En este nuevo modelo en el cual tenemos que educar a nuestras hijas e hijos, sobre todo a las mujeres, a las niñas, es necesario fomentar tres asuntos. La autoestima, la autonomía y la asertividad. Siempre buscamos esconder lo que somos. Y los genitales duelen a genitales. La vulva huele a lo que huele una vulva, porque siempre buscamos como disfrazar todo. De hecho, en la actualidad, tan no se habla, que hay una industria farmacéutica que está dada para que la vagina no vuela, que las mujeres debemos oler a rosas, champús y geles íntimos para lavar nuestra vulva. Que a la larga terminan afectando la salud. O sea, si usted quiere que le vuela a flores, es decisión suya. Pero no se sienta mal con sus propios olores. Y luego, cuando llega la menstruación... Le pregunté a la hermana mía mayor, óigame, yo estoy rara, yo ya no soy la misma niña que yo era. Entonces me pregunta la hermana mía, ¿por qué? Yo le digo, primero me salen vellos, y luego me viene una sangre. Porque uno no decía ni siquiera la menstruación, porque no sabía qué era eso. No decía. Entonces me está viniendo sangre. Y esa hermana mía, riéndose, me decía, ¿por qué usted no carga agua? Y yo, ¿qué? Sí, te vas a convertir en un mico. Y yo, no. Nos enseñaron que la menstruación huele feo, que por eso no se debe hablar de la regla en el colegio, y que qué pena. Ahí ya se lastima la autoestima. Para mí fue traumático eso. La menstruación y no haber hablado sobre el tema. La educación sexual es permitir el desarrollo en el ser humano de sus capacidades, fundamentalmente para el placer, para el placer sexual, que son las capacidades eróticas. Segundo, para la opcionalidad de la reproducción, es decir, si quiere tener hijos e hijas o si no los quiere tener. Y el tercer aspecto de la sexualidad es el de la afectividad, la posibilidad de enamorarnos, de tener afectos, de vivir lo que se llama la limerancia, establecer vínculos afectivos. Nosotras en la edad ya, en el tiempo que nosotros nos criamos, no había educación sexual. La educación sexual se basa en la valoración del cuerpo, en la autoestima del cuerpo, y en el tener autonomía sobre el cuerpo. Cuando hablamos de derechos sexuales y derechos reproductivos, parece que habláramos de lo mismo. ¿Es que los derechos sexuales y los derechos reproductivos son la misma cosa? No. Los derechos sexuales van por un lado y los derechos reproductivos van por el otro. Porque a veces se hablaba, por la década de los 60, por ejemplo, de solamente derechos reproductivos, como si las mujeres fuéramos solamente unas incubadoras que estuviéramos destinadas solamente a tener hijos y tener hijos, y a reproducirnos. Y te voy a decir, algunas mujeres cuando decían no, no quiero tener hijos, o cuando no podían, las insultaban, las excluían. Y le decían, si usted no va a ser madre, no es mujer. Había una confusión entre ser mujer y ser madre. Yo pienso que una mujer no nació para ser mamá. Pues en sí nació para ser mujer, para ser libre, para ser lo que ella quiera. No porque normalmente nuestras abuelitas tuvieron seis hijos, tuvieron hijos, uno necesariamente también tenga que tener hijos. No. Eso es decisión de cada uno. Y pues gracias a las feministas, ahora ya podemos como dar nuestra propia opinión y tomar nuestra propia decisión. Pero una mujer así que diga, una mujer nació para ser mamá, no. A través de la educación sexual integral, vayamos, digamos, depurando el lenguaje en términos de lo educativo, quitándole esos sesgos que son religiosos, dogmativos y que apunten más a la libertad de ser y estar. Hay derechos reproductivos. Tú tienes derecho a ser madre o a no ser madre. Igual eres mujer, ¿cierto? Derecho reproductivo. Pero también tienes derechos sexuales en el sentido de los derechos eróticos. Porque de los derechos eróticos casi nadie habla. Le tienen miedo, no lo han negado. Ah, los traía la cigüeña. Y vea, y el último niño que tuvo mi madre, yo era, no, pues que no quitamos el ojo de arriba a ver cuándo bajaba la cigüeña a traer el niño. A traer el niño en un trapo, amarrado. Todos engañados. En la escuela me enseñó la profe que uno tenía que uno mismo conocerse uno mismo, porque a mí me llegó la, la, el periodo me llegó como a los 15 años, yo ni sabía que era eso. Entonces yo le conté a la profesora y ella fue la que me explicó todo, que uno tenía que conocerse. Bueno chicos, esta experiencia es muy importante para sus vidas, para su proyecto de vida, porque les enseña a tomar decisiones asertivas. Ustedes con nuestros talleres formativos y con la experiencia vivencial, van a tener herramientas para entender su proyecto de vida y su sexualidad, para saber qué decisiones tomar, si quiero o no quiero tener relaciones sexuales, si debo o no debo usar condón. Si mi novio me está diciendo, mira, es que Manuela, esa falda está muy cortica, no salgas a la calle, eso también puede ser un tipo de violencia. Todos esos conceptos los van a aprender acá en nuestras clases. La educación sexual no es únicamente una responsabilidad de las instituciones educativas, también de las familias. El que no podamos hablar de eso. Sí, claro, si yo no sé qué tengo, no conozco lo que tengo, no sé cómo es mi vulva, pues difícilmente le voy a poder hablar a mis hijas, a mis nietas o a mis estudiantes. La educación sexual permite la destrucción de ideas erróneas, permite que se quiten los miedos, los temores infundados. Van a salir con herramientas que les enseñen a ustedes a diseñar su proyecto de vida y a tener una sexualidad sana, una sexualidad que no solamente hable de sexo, sino de sentirse bien con ustedes mismos, de estar tranquilos y de estar contentos, de que disfruten su juventud, pero ante todo que se protejan, protejan su cuerpo, su mente y su corazón. En un país que se ha resistido a dar educación sexual integral en los colegios, quienes están educando a los chicos en sexualidad es el profe o la profe de ética, de religión, de ciencias sociales, de ciencias naturales. Aún cuando hay unos esfuerzos desde el Ministerio de Educación, desde las Secretarías de Educación, desde las Secretarías de Salud, tanto locales como departamentales, todavía sigue habiendo un vacío porque, reitero, si yo no me he reconciliado con nada parte de mi cuerpo, yo creo que le voy a poder hablar de sexualidad a unos pelados y a unas peladas. Resulta y sucede que llegó la noche para la luna de miel. Sí, nos fuimos. ¡Santo Dios! Me dijo que me desvistiera en la cama. Y le dije, ¿y para qué me tengo que desvestir? Ven a este. No. Entonces, empezó a tocar a mí. Yo, ¡eh! Un momentico, que esto no es permitido. Aquí no va el... No, ah, si no... Ah, no, 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 no. Sí, ¿por qué me estás tocando? Las mujeres no me pueden tocar. No, pues, mi mamá qué harto que... Y mi papá qué harto que me codien, que no me toquen las partes. Oigan, pues, no, que no. Yo era que no. Entonces, él dijo, no, es que es para eso que uno se casa. Y yo, ¡ay, ganta! Es muy importante educar a nuestras niñas en la asertividad. ¿Qué es eso? La asertividad es saber decir sí cuando me hace bien y saber decir no cuando eso no me hace bien. Y venga de donde venga la orden. Yo me metía debajo de la cama, me metía debajo de todo, corrías a casa por todas partes y nada. No me dejaba porque no aceptaba. Entonces, me dijo, bueno, ya me cansé. Llevo cinco días en esta y corre, que corre, que... No, bueno, suácate. Me cogió del pelo. Y me dijo, aquí, por las buenas o por las malas, va a tener que acceder porque ya llevo cinco días, ya no más, me cansé. Quienes hacen estudios sobre la prevención de la violencia sexual dicen que las niñas que son más rebeldes, que cuestionan más la autoridad, que no son así obedientes a ciegas, tienen mayores elementos de prevención del abuso sexual, mientras que aquellas a quienes han acostumbrado a ser dóciles, obedientes. Era complacer a alguien y yo no estaba complacida de lo que estaba haciendo. Yo con una tristeza inmensa, pero me la tenía que tragar yo. Bendita sea la rebeldía de las niñas, porque de esa manera se libran de los abusos sexuales. Entonces, no es que acostumbremos a la niña a decir todo el tiempo sí o a decir todo el tiempo no, sino a tener criterio, es decir, a saber decir cuando corresponda sí y cuando corresponda no. A no, yo me quedé a saber porque como me quedé embarazo y al año completito obligar el embarazo. Entonces ya tenía que no aguantar, en ese tiempo tenía que aguantar. Entonces le dije a mi papá, a mi mamá, yo quiero irme para mi casa, yo no quiero vivir más con este hombre. Me dijo, la coja blanca y se viene para acá. Tuve que quedarme por necesidad. Mis padres tenían un vicio de casar las hijas. A ellos les gustaba un hombre y ellos nos iban haciendo casar a cada uno. Es decir, a mí me gustó por política, por religión, julanito de tal, y ese va a ser su esposa. Pero yo quiero esa otra. No, de malas, este fue el que le tocó. Y de muy jovencita nos hizo casar, parecíamos haciendo la primera comunión. Nunca me casé, porque fui muy rebelde. Yo siempre decía, ni soltera ni casada, pero solterona tampoco. Malucos, malucos, porque yo decía, ¿por qué me tocó esta vida? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Cierto, pero él siendo muy buen, excelente esposo, eso sí fue. Pero no había lo que es lo principal, el amor mío, de parte mía. De él sí, pero de parte mía no. Sí. Entonces eran malucos. Porque el coitón no es el centro de la sexualidad. Realmente es una más de las actividades si se quiere realizar. Inclusive para nosotras las mujeres no es lo más satisfactorio. No fue cariñoso, fue más bien brusco. Y ciertas cosas que uno no, no como que conocía bien ese campo ahí, entonces uno se chocaba. Pero sí fue como más bien agresivo, él tomaba su trago, era borracho, entonces no me sentía bien. Y hay que entender la sexualidad entonces como lograr ese placer sexual no solamente con la penetración coital, sino con la estimulación de cualquier otra parte de nuestro cuerpo. Se puede sentir placer acariciándose los tobillos, las orejas, los brazos, cualquier parte del cuerpo. Hay que descubrir la maravilla que es nuestro cuerpo. La idea de que ustedes estén acá es que sepan que tomar decisiones asertivas en su presente los va a llevar a tener un buen futuro. Exactamente, chicos. Entonces la idea es que aprendamos con nuestros talleres, aprendamos sobre nuestra vida, sobre nuestro proyecto de vida y sobre su sexualidad. Aquí no les venimos a decir que tener un bebé es lo mejor o lo peor que les puede pasar en la vida, no. Es una decisión de vida. Yo ahorita lo meto en esa lavadora y lo dejo allá. Ah, eso me tiene que dar dormir hoy. Vea, tengo unas ojerotas, pero unas ojerotas, en serio. No, estoy maquillada, se me ven. Pero, ay, no. Estoy trasnochada. Ay, no, es que... Tener un bebé, eso es muy complicado. Porque se me ven uno trabajando con el bebé. Ay, no, Dios mío, bendito. Padre celestial. No, 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 no. Seis. Ay, sí, él respondía, pero... Tanto hijito es jodido. No, le dije yo no quiero tan demasiado porque es que esos niños siempre van a sufrir mucho y usted toma mucho el trago, que tal cosa. Yo que no, no, que eso era para tener hijos. Que las mujeres, algunas quieran tener el bebé, si me entiendes, estén dispuestas como, sí, yo quiero tener un hijo. No, eso es muy duro. Así que están dispuestas. Nadie está preparado para eso porque es que es demasiado duro. Ay, no, no, no. Es que ninguna mujer está preparada para esa tortura. O sea, estar como a cargo de otro bebé, no poder dormir usted por estar pendiente de otro... Ay, no, es que no. En Colombia, por ejemplo, mensualmente la fiscalía reporta alrededor de 400 denuncias por inasistencia alimentaria, ¿sí? Es decir, hay una, hay un desfase en los roles sociales en los que socialmente los hombres no se sienten responsables de la reproducción, pero la sociedad sí le exige a las mujeres que sigan con ese rol reproductivo y cuidador. Y acomodes, mi hija, las cargas porque aquí a tener hijos de aquí para adelante. ¿Cuántos van a tener? Diez. Y yo, ¡Diez! No, no, todo eso yo no voy a tener. Es que sí, tiene que tener. Diez. O hasta más porque su mamá no tuvo 14. Y yo le digo, pero es que eso fue mamá. Yo no. Qué chévere. Vamos a ver. Era muy chévere uno saber cómo que sienten las mamás, uno decir, como que, a ver, la experiencia que cada mamá vive con su bebé, ¿cierto? Pero, ay, no, me arrepiento, me arrepiento totalmente de eso. Pero a la vez no, porque aprendí de que si yo quiero empezar mi vida sexual, planifico, no sé, busco otros métodos para no tener un embarazo no deseado. Se le dio en el radio fue la que escuchaba los métodos de planificación. Me tocó ir a Medellín, a Pro Familia. El cuñado me acompañó. Mi mamá tomó una decisión muy inteligente por mí desde edades muy tempranas y fue llevarme al ginecólogo y dejarme entrar sola al ginecólogo para que yo pudiera hacer todas las preguntas que tuviera desde el enfoque médico para saber cómo manejar mi propio cuerpo y tomar decisiones desde mira, es que por recomendación médica te proponemos usar dispositivo intrauterino desde los 13 años y yo dije no. Yo dije no, no quiero, es mi cuerpo. La autonomía, es decir, la posibilidad de ir aprendiendo a tomar sus propias decisiones. no que las decisiones se las tiene que tomar siempre otra persona, otra persona que ella cree superior. Si hay democracia en la familia, hay posibilidad entonces de criar a nuestros hijos e hijas, especialmente a las hijas, en la autonomía, en la posibilidad de también tener su palabra y también decidir sobre su cuerpo, decidir sobre lo que van a hacer, lo que no quieren hacer, y permitir o no permitir al otro esas invasiones a su cuerpo. Y tomé la decisión hace dos años, fui sola, donde mi ginecólogo, recibí todas las instrucciones y le dije estoy lista para tomar la decisión con todas las repercusiones que se tienen en las hormonas sobre mi cuerpo. Entonces digamos que he tomado decisiones informadas. Que tenía que ser un hombre, un hombre, un hombre. La edad de 15 años yo al escondido de mis padres me maquillaba, me ponía vestidos, a mí me di falda, yo remodelaba y todo eso, era como me veía, me pintaba y todo, bueno, pero qué pelas las que me metían mis papás. Y aquí debemos aprender a reconocer nuestras diversidades, entendernos, escucharnos y poder hablar, dijéramos, de esa posibilidad de tener una autonomía sexual. Actualmente estamos hablando y estamos dando el salto a que con las, con estas nuevas generaciones hablemos de ciudadanía sexual. Y la ciudadanía sexual quiere decir todos esos servicios, información, formación, políticas públicas que es necesario que los gobiernos y los estados implementen para que las personas puedan ejercer de manera ahí sí, autónoma y libre su sexualidad. Uno no escoge quién enamorarse, uno no manda en el corazón, uno, si digamos que uno se enamoró y una mujer se enamoró porque es que uno no manda en el corazón de uno. O así, usted sea mujer, es que, tanto los hombres también, los hombres si se enamoran de otro hombre, ellos no mandan en el corazón, van a decir, yo me voy a enamorarte de este, me voy a enamorarte del otro, no. sin libertad sexual no hay libertad política. Si yo no tengo libertad de elegir qué hacer con mi cuerpo y cómo quiero ser, cómo quiero vestirme, cómo quiero verme, cómo quiero hablar, cómo quiero peinarme, sino que hay alguien que me impone, que me dice, que me manda un guión, que me dice, usted debe ser así, no se comporte así, siéntese con las piernas cerradas, hable así, o sea, toda esa cantidad de cosas, esa libertad sexual no me va a permitir tener eso que hablamos ahorita, una ciudadanía sexual. Muy buena la libertad, pues, que uno puede decidir, ya decide, pero primero no puede no decidir nada. Pues que es muy chévere, porque ya ahora sí podemos tener derechos y hacer como, hacernos sentir como mujeres, si me entiendes, ya podemos tomar nuestras propias decisiones, sobre nosotras, ya no tenemos que depender sobre un hombre o alguien que nos esté diciendo qué tenemos que hacer. Hay un gran poder en nosotras las mujeres, y en nosotras las madres, y en nosotras las abuelas, está el poder socializador, que si bien a nosotras nos negaron la educación sexual, o que a nosotras nos educaron con falsas creencias. Mire, ya uno, como a ver lo que me pasó a mí, ya pude despertar más mis niñas, y sentarme con ellas, explicarles, la profe también, la profesora de la escuela, también le explicaban mucho, muy clarito, entonces ya fueron distintas a mí. Desde pequeña empecé a hablarle tanto de la sexualidad como de otras cosas, como la menstruación que me marcó a mí tanto, de esas cosas, con otras ideas y miradas muy diferentes a la anterior que era tan, uno con las vendas, pues con una venda puesta. Eso que aprendimos y ya que sabemos cuánto duele, entonces tenemos que hacer aquí un corte, un pare y enseñar a nuestras hijas e hijos y entonces recordar que tenemos poderío, que tenemos posibilidad de enseñar de manera diferente a nuestras hijas e hijos en unos modelos, en unos patrones diferentes, distintos, de libertad, de libertad, de igualdad. Y pues que si usted quiere ser mamá, que sea su decisión, que sea, que usted diga yo quiero ser mamá por mí, no porque mi mamá me esté diciendo, no porque mis abuelos me lo inculcaron, no porque mi tía tuvo hijos, yo también, no, porque usted, porque usted quiera ser mamá, no porque otra persona le va a decir ay, usted no va a ser mamá, usted no va a tener hijos, no, no se me ha metido. Ja, 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 ja. Gracias por ver el video.